Tiene la palabra la diputada Itulio. Presidente, hoy al comienzo de la sesión el diputado Feletti hizo una cuestión de privilegio sobre una nota recibida en la comisión bicameral de HSBC, habíamos acordado una metodología de trabajo que era enviar a la comisión de asuntos constitucionales la cuestión de privilegio y hacer una declaración conjunta de esta Cámara por sentirnos agraviados en nuestro rol, carácter de diputados y diputadas de la Nación. Hay un texto que se está todavía trabajando, lo que propongo, Presidente, es que en la próxima sesión, habiendo acordado con la totalidad de los bloques, se pueda trabajar ese proyecto. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.